Los demás partidos son sumisos a las políticas de la izquierda. Y lo que hay que hacer, no es solo decir que no entra a la izquierda, sino desmontar las políticas de la izquierda. Los demás se envuelven en banderas, la bandera republicana, la bandera LGTBI, la bandera de las mujeres, la bandera morada, la bandera... ¿y sabéis qué bandera tenemos nosotros? La única bandera, la española, la española. Somos la alternativa, la alternativa que sacará a los españoles de esta crisis social y económica.